¿Qué tal amigos? El gobierno de Luis Abinader y del PRM ha contratado deuda pública por más de 5 mil millones de dólares en 7 meses. Como es lógico, legisladores del hoy opositor PLD han destacado en el Congreso este ritmo de endeudamiento. Antes eran los PRMistas los que denunciaban la carrera de la deuda pública en los gobiernos del PLD. Ustedes saben que la práctica política siempre está lejos de la objetividad. Y por eso es bueno remitirse a los números, que son los que hablan en definitiva, y ver entonces cómo han endeudado al país los últimos gobiernos. Dos de cinco periodos, es decir, dos presidentes del PLD con cinco periodos entre los dos. Y uno del PRD con cuatro años y este del PRM que está nuevecito. Y en este cuadro que agradecemos a Cándido Mercedes, está dicho todo. Ahí tienen ustedes primero a Leonel Fernández del 96 al 2000. Redujo la deuda pública en 110 millones de dólares. El único que lo ha hecho. Luego Hipólito Mejía del PRD del 2000 al 2004 duplicó, casi duplicó la deuda que encontró. Luego vuelvo a Leonel Fernández y entonces, en ocho años más, la triplica y pico. El único que la ha reducido y el único que la ha triplicado. Luego, Leonel Fernández la entrega a Danilo Medina de su propio partido. Y este la duplica y pico en ocho años, hasta el 2020. Pero ya en la respetabilísima suma de 42 mil ochocientos y pico de millones de dólares. Abinader, del 16 de agosto hasta hoy, es decir, siete meses, ha endeudado, ha aumentado esa deuda en cinco mil y pico de millones de pesos. Solo falta agregar que Hipólito Mejía y Leonel Fernández no tuvieron que enfrentar el desastre sanitario y económico de una pandemia. Que Danilo Medina no tuvo que hacerlo en su primer periodo, pero ya terminando el segundo, en el último semestre, tuvo que enfrentar también esa pandemia. Que es lo que enfrenta el actual gobierno desde que se inauguró hasta el día de hoy y los efectos de esa crisis sanitaria y económica van a ser duraderos, aunque ya estamos en el principio del fin con las vacunaciones. Los números, como vemos, dicen la verdad y es bueno buscarlos y examinarlos, porque como dice un viejo refrán, mentiroso sin memoria pierde el ritmo de su historia.